Ministerio del Interior 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 Por favor, mire si el niño respira, me gritaba una y otra vez. Me acerqué y el niño respiraba, el niño respiraba aún. Corrimos los dos hasta la esquina del parque, pasó una camioneta, paramos la camioneta y la embarcamos. Se embarcó el compañero policía hasta el hospital marcado al niño. Al llevar los cuerpos sin vida hasta el sector de criminalística, el lugar donde estaban llegando los cuerpos sin vida, motorizado me encontró y con lágrimas en sus ojos me dijo, el niño no llegó hasta el hospital. Lo que yo primero hacía al ayudar a la gente era pensar en mis hijos, en mi esposa, en mi madre. Porque cuando sucedió esto, las comunicaciones colapsaron. Yo intentaba comunicarme con mi esposa, mis hijos, mi madre, mi familia, pero no podía. Entonces yo ayudaba a la gente, ayudaba a la gente. Pensaba que al ayudar a los niños, a la gente, a las abuelas, toda la gente estaba ayudando a mis hijos. Y que tal vez, como te repito, no sabía dónde fue el epicentro, no sabía si la destrucción era aquí o en todo el país. Yo me imaginaba que un policía iba igual a estar ayudando a mi familia. Entonces yo lo hacía con más fuerzas, más ganas. En ese momento éramos el único ente de socorro que nos encontrábamos en las calles. Nos pedían ayuda. Estábamos en esta esquina y mucha gente gritaba, policía, ayúdame por acá, policía, ayúdame por acá, policía, ayúdame por acá. Nosotros tratábamos de hacer lo mejor, lo mejor. Dábamos, no al 100%, sino al 1000%, por ayudar a nuestra ciudadanía. Ministerio del Interior Nuestro ¿aaaa